Buenos días a todos, soy Miguel Don Gil. Un nuevo comunicado del Opus Dei con respecto al Santuario de Torrecidad. Comunicación emitida el 2 de agosto de 2023, cercanas ya la gran celebración de Torrecidad, que será el 20 de agosto. En concreto es un mensaje de Don Ángel Las Heras, que es actualmente el rector del Santuario de Torrecidad, sacerdote del Opus Dei, que es quien será relevado por un sacerdote diocesano a partir del 1 de septiembre, conforme a la decisión tomada por el obispo de Barbastro. Como hemos comentado en anteriores vídeos, que os recomiendo ver. Creo que el comunicado es breve, pero toca varios aspectos que responden a ciertos debates que existen en torno al caso del Santuario de Torrecidad. Y esa aparente lucha, cito o leo textualmente, y comento luego lo que me parece muy relevante. Queridos amigos de la Virgen de Torrecidad, espero que podáis descansar en estos días. Y, y ahora destaco lo que dice el comunicado, os agradecemos mucho vuestro apoyo y oración en estos momentos. Se refiere al apoyo y oración en estos momentos complicados en torno a lo que supone la administración económica y pastoral de Torrecidad en un futuro próximo. Continúa. Como algunos nos habéis preguntado y hecho llegar vuestra preocupación, y esto es importante, os escribo para confirmaros que tendremos con normalidad la agenda de actos prevista. En especial la fiesta de la Virgen de Torrecidad, el 20 de agosto, y la jornada mariana de la familia, el 16 de septiembre. En las que os esperamos como siempre. ¿Qué quiere decir esto? Había especulaciones o dudas de si debido a la tensión producida, y en tanto que en la celebración de la fiesta de la Virgen de Torrecidad, siempre hay presencia del vicario para España del Opus Dei, del rector del santuario y del obispo, además del nuncio apostólico en España, pues si no se iba a celebrar en esta ocasión debido a esa tensión existente y que ha aparecido en los medios. Bueno, pues el actual rector confirma que se desarrollará con total normalidad. O sea, que ya tenemos una información que ha sido confirmada por parte del Opus Dei. Continúa el comunicado. Os esperamos como siempre, con amigos, familias, que puedan disfrutar con las peregrinaciones y la estancia en nuestras comarcas cercanas. Y ahora viene otra cosa que es muy interesante, porque muestra la postura oficial del Opus Dei y desmiente cosas que se han ido comentando en redes sociales y otros medios. Dice el rector del Opus Dei, os pido que manifestéis vuestra cercanía de un modo sereno, sin concentraciones, actos o firmas. Y esto, como digo, es interesante porque, por ejemplo, hay un vídeo al respecto, os lo dejo en la caja de la descripción, se hizo una campaña de recogida de firmas para que el obispo reconsidere la actuación tomada en Torrecidad y algunos sostenían de que es una campaña encauzada, impulsada por el Opus Dei para instigar a la diócesis, etcétera, etcétera. Pues aquí se manifiesta por parte del Opus Dei como no es esa recogida de firmas, por ejemplo, algo instado por la prelatura. Es más, dice que se abstengan los amigos, fieles seguidores de Torrecidad y del Opus Dei de participar en ese tipo de actos, firmas y también concentraciones públicas, etcétera. Por tanto, otra información que ha sido, a través de este comunicado, pues aclarada y desmentida. Y continúa, y aunque cada uno es muy libre en sus actuaciones, os pedimos sobre todo el apoyo de la oración y ser sembradores de paz y alegría. Y me parece interesante esto de ser sembradores de paz y alegría porque viene a decir el rector que, a pesar de la tensión existente, se fomenta la paz y no se entre en discusiones, insultos, conflictos, verbales de todo tipo. Continúa el comunicado. Vamos a preparar la fiesta de la Asunción de la Virgen, pidiendo además especialmente por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, que se está celebrando ahora mismo en Portugal, por nuestro obispo, por el viaje del prelado del Opus Dei a Filipinas, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda, y, por supuesto, por vosotros y por cuantos se acercan estos días al santuario. Ángel Laseras, rector, hasta aquí el comunicado. Vemos cómo cierra con este párrafo en el cual se pide, tanto por el obispo de Barbastro como por las iniciativas del prelado del Opus Dei, y por el buen desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud. Creo que es un comunicado breve, pero muy interesante porque responde a varias dudas y también polémicas que existían respecto a Torrecidad. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este comunicado, si consideráis que aclara bastantes dudas, o si por el contrario consideráis que no, que no aclara las dudas existentes o lo que consideréis oportuno. Además, os invito a que os suscribáis al canal y deis me gusta al vídeo. Y sin más, me despido de vosotros. ¡Un abrazo!